¡Presente! ¡Cosienten a los sexuales presentes! ¡A la izquierda! ¡Cosienten a los sexuales presentes! ¡A la izquierda! Durante este año no hemos logrado mayores avances, excepto el compromiso de la alcaldía de Bogotá por crear una política pública para la población de gays y lesbianas. Seguimos esperando el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, como reivindicación. La marcha es precisamente porque este es el mes de la diversidad sexual y la marcha es en representación de la población de gays, lesbianas, trans y bisexuales. En la ciudad hay lesbianas, hay gays, hay transgeneristas, hay bisexuales. Es una población que tiene derechos, tiene derechos a hacer de su cuerpo lo que crea que tiene que hacer, mientras no transgreda a los demás, pero a ellos tampoco los pueden transgredir. Por eso hemos dicho, la política pública, en primer lugar, es lo que estamos discutiendo conjuntamente con la comunidad para que el Consejo adopte una política en general de respeto a sus derechos. Y hemos hecho un acuerdo extraordinario, doctor Carlos Vicente, saludos a los malos concejales.